Hola, bueno, para mí ha sido un tiempo muy rico y he aprendido muchas cosas en Tande y conocer Madrid. Es un sueño que se realiza en mi vida, entonces estoy muy feliz por todo lo que he vivido en Tande, en la escuela, con las clases temáticas, los maestros y toda la organización de la escuela. Creo que me voy, pero ahora lo sé mucho más de la lengua española y bueno, decir que Madrid es una ciudad muy linda, maravillosa, con una rica arquitectura y creo que pronto vuelvo. Para mí estar en Madrid fue una oportunidad muy grande, la ciudad es magnífica, tener una experiencia en Tande también, porque los profesores son oficiosos, las personas son simpáticas, la oportunidad de estar se comunicando con personas de varios y varios países también, para mí fue algo totalmente diferente y que he gustado bastante. Bueno, para mí estar en Tande ha sido una experiencia olvidable, es una experiencia por la vida, adiós y por todo. Gracias por la estancia, gracias por los momentos que jamás se nos olvidaré. Las clases culturales fueron arriba, a mucho, mucho más, además de mis expectativas, a ser lo que esperaba. Madrid me ha superado un montón y estoy muy bien.